Ya estamos con Erick de Peñarol Rugby, ¿qué decisión te queda para esta victoria 33-7? Creo que fueron dos partidos, creo que en primeros fuimos superiores a nuestra fortaleza, la fuimos sacar adelante y tomar puntos. Creo que en el segundo tiempo se nos complicó, la pelota estaba complicada, pero bueno, no se nos expuso, hay que seguir laburando, y nada, hay que estar más confundente, me parece que esa es como la condición del partido. ¿Qué te dejan estos tres partidos que tuvo Peñarol y este gran inicio que tiene justamente el equipo para volver? Nada, es un campeonato largo, muy duro va a ser, van a ser partidos hay que viajar, hay que viajar largos, me parece que es una oportunidad para muchos que estamos acá, para jugar, tener rodaje y tener que disfrutar. Lo próximo será Troya Carea aquí en el Charrúa. Sí, jugamos viernes que viene, sin un equivoto, así que nada, ahora recuperar y pensar la semana que viene, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.